¡Ah! ¡Sophie! ¡Corre! ¡Rachel! ¿Qué hacemos? Nunca antes había estado en una situación así. Tengo miedo. Vamos a escondernos. ¡Ya es tarde! Espera. Demasiado adelantado en el tiempo. No se entiende dónde ha empezado. Rebobinamos un poquito. ¡No me entiendes para nada! Luisa, deja de gritarme. Me cansé de estar entre cuatro paredes. Ah, debiste decirlo antes. ¿Para qué? ¿Es poco? Aquí hay más. Quería hablarte de otra cosa. Ah, ¿entonces de qué? Ya que lo sacaste, quiero ir de vacaciones. Ni trabajas. ¿De qué vacaciones hablas? Me entendiste. Ya te lo dije. No puedo. Tengo que vigilar el negocio. Por un par de días no le pasará nada. ¿Y tú cómo lo sabes? Steve, es en serio. Rachel, dile algo. Ajá. Digo, papá, dame dinero. ¡Rachel! ¿Qué? ¿Qué tiene que ver el dinero aquí? ¿De qué? Tú también quieres ir de vacaciones. Oh, genial. Estaría bien. Ah, bueno. Lo pensaré. Y ahora déjenme trabajar, ¿sí? Sí, señor Steve, aquí tiene su café. Oh, gracias, Chad. Siempre sabes lo que necesito. Con leche y sin azúcar. Oye, recuérdame, ¿qué puesto tienes aquí? Limpiador. Oye, Chad, quiero irme de vacaciones. Es una buena noticia. Sí, por aquí estaba. A ver... Aquí, toma. ¿Qué es esto, señor Steve? Es un boleto para ir de vacaciones. Lleva mucho aquí. Muchas gracias, señor Steve. De todas formas, no estaré aquí. No habrá que limpiar. Descansa con tu familia. Es el mejor jefe del mundo. ¿Qué tal va todo? Parece que hoy vamos a dormir aquí. Pues hoy no. Tengo una buena noticia. ¿Vas a hacer la casa con papel? No, no es eso. Es un billete para unas buenas vacaciones. ¿Dónde lo conseguiste? En el trabajo. Me las dio el señor Steve por llevarle café. Creo que sea lo que quiero dedicarme en esta vida. ¡Recojan sus cosas! Pues ya lo estamos. Ah, es cierto. Ah, qué difícil es elegir un sitio para ir de vacaciones. Ah, lo haré de otra manera. Oh, es una buena opción. ¡Guau! Esto parece un castillo. ¡Qué casa tan genial! Papá, eres el mejor. ¡Qué agradable cuando la familia está feliz! Hasta hay un sofá aquí. Es tan blando. ¡Qué cocina tan grande! ¡Oh! Un refrigerador. Estoy seguro de que será un buen fin de semana. Es el mejor de mi vida. Voy a llorar de la felicidad. ¡Mi propia habitación! ¡Mira esto! ¡Es simplemente increíble! ¡Cuántos cosméticos! ¡Y trajes! Sí, es un sueño. ¡Estoy tan feliz! ¿Y qué se supone que es esto? Lo que tú querías. No lo entiendo. ¿Qué hacemos aquí? Habían dicho que querían ir de vacaciones, ¿no? Sí. A una playa con arena, bonitas islas. Y no esto. Creo que esta es una buena opción. Y puedes tomar el sol en la parte trasera. De una casa a otra casa. Ya lo verán. Les gustará. Vaya. Traje en vano el bloqueador solar. ¡Ay! Me asustaste. Hola. Mira, duermo mucho. No me despiertes. Y hazme una taza de cacao. Bien. No te despertaré. Y el cacao te lo preparas tú misma. No lo entiendo. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Por qué tengo que prepararte todas las mañanas cacao? Es tu trabajo. ¿Qué trabajo? Ni siquiera he acabado la escuela. ¿Quién eres tú, entonces? Soy Sophie. ¿No eres la sirvienta? ¿Qué? Estoy de vacaciones aquí. No lo entiendo. ¿Es un hostal o algo? ¿Qué? Olvídalo. Oh, está aquí. ¿Por qué tengo que llevar las cosas yo misma? Hola. ¿Será porque son tus cosas? Además, la sirviente de aquí es un arrogante. No espere, propina. No soy camarera para llevarme propinas. Señorita, escúcheme. Solo una llamada y no quedará nada de esto. No estoy entendiendo nada. Steve, no sé dónde has encontrado este... ¿Qué es esto? ¿Un hostal? ¿Hotel? Pero no me gusta estar aquí. Solo no te has acostumbrado. ¿A qué? A una sirvienta arrogante. Es difícil para mí acostumbrarme a eso. ¿Sirvienta? Pensaba que no había nadie aparte de nosotros. Entonces, ¿quién es? Señor Steve. ¿Usted qué? Chad, hola. ¿Qué haces tú aquí? Escucha, Chad. Aquí hay una loca. Oh, está aquí. Papá, en mi habitación hay cucarachas. ¿Qué? ¿Cucarachas? Aquí está una de ellas. Hola. No estaremos solos aquí. Genial. Steve, no lo entiendo. ¿Qué significa todo esto? No voy a vivir con ella. A ver, silencio todos. Chad, ¿qué haces aquí? ¿Cómo? Pero... Usted mismo me ha dado la invitación. Pues sí. Estamos aquí. Calle Brickel, casa 10. Nosotros tenemos lo mismo. ¿Cómo es que coincidimos? Haz lo que quieras. Yo no quiero descansar con ellas aquí. Eso no está bien. Podríamos hacernos amigos. A juzgar por tu olor, la basura es tu amiga. A veces paso tiempo allí, pero no es mi amiga. Bueno, ya pensaré qué hacer. No hay nada que pensar. Nos vamos a otro lado. Es una buena idea. Nadie te preguntó. Señor Steve, perdóneme. No lo sabía. Tranquilo. Quédense. Nosotros nos quedamos. Recojan sus cosas. Adiós. Adiós. Qué bien que se hayan ido. Pasaremos bien las vacaciones. Espero no tener problemas por esto. El señor Steve es mi jefe. Sí, claro. Ha tenido mala suerte con la esposa. Pero yo sí he tenido suerte. ¿Cómo has podido perder nuestros pasaportes? No lo sé. Creo que estaban en la maleta. Tienes tiempo hasta mañana para resolver este asunto. No me molesten. Estoy en depresión. ¿Ves hasta dónde has llevado a nuestra hija? No lo hice a propósito. ¿Es que han vuelto? Señor Steve, ¿qué ha pasado? Chad, no estamos en el trabajo. Solo llámame Steve. Steve, ¿ha pasado algo? Perdí los pasaportes y no pude comprar los boletos para viajar. ¿Y qué van a hacer ahora? Estaremos aquí unos días mientras nos arreglan los pasaportes. Se las arreglarán sin los pasaportes. Ellis, quédense aquí. No hay problema. ¿Sabes, Chad? He visto un campo de fútbol cerca de aquí. ¿Y si recordamos la juventud? Muy buena idea. Hola, ¿otra vez? Mira, no te voy a pedir mucho. Dos cosas. Primero te duchas y nunca más bailes. ¡Ha vuelto! ¡Qué genial! Si en tu vocabulario genial es igual a horror, entonces sí, qué genial. Sabes, siempre he pensado que las personas ricas son felices. Pensabas correctamente. Pero tú no aparentas ser una persona feliz. Deja que lo piense. Me he quedado atrapada en este agujero, no sé por cuánto tiempo y además tú estás aquí. No soy tan mala vecina como tú piensas. No pienso nada, simplemente no quiero que me molesten. No es un problema, yo no molesto. Estás cantando. No, 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 no. Estás cantando. No, 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 no. Estás cantando. ¿Ah, qué? Digo que estás cantando. Eso me molesta. Ah, sí, es una cosa muy genial. La música suena justo en los oídos. Nunca he visto algo así. ¿Quieres probarlo? Eso se llama audífonos. Ah, audífonos. Los encontré aquí. ¿Quieres que busquemos unos para ti? Yo tengo. Mientes. ¿Estás ciega? Te lo estoy enseñando. Me estás enseñando una cajita. Oye, ¿acaso vives en un bosque? En verano sí, pero en invierno no. Hace frío allí. Entiendo. Estos son auriculares. Fabuloso. Déjame verlos. Ah, pero están rotos. Aquí no hay cables. ¿Por qué son inalámbricos? ¿Los ricos tienen todo así de fantástico? Vaya, van a ser unos días divertidos. Vaya, no es el spa con el que había soñado. Pensaba que estábamos en una casa con fantasmas. ¿Es que te has mirado en el espejo? No, te vi a ti. ¿Qué tienes en la cara? A juzgar por tu cara. No me sorprende que no sepas qué es esto. ¿Y qué es eso? Es una mascarilla para la cara. Qué bien que tú misma entiendas que una cara sí es mejor ocultarla debajo de la mascarilla. Jaja, es justo lo que te hace falta para no estar como tú. ¿Y qué tengo de malo? Parece que todo está bien. Si crees que tener ojeras y arrugas está bien, entonces, bueno... ¿Ojeras? ¿Arrugas? Te dejaré con esos pensamientos a solas. ¿Jugamos bien? Tenemos que repetir. ¿Usted también ha visto eso? ¿Un fantasma? Chad, es mi esposa. ¿Y qué le pasó en la cara? Olvídalo. ¡Uy! ¡Ve a la ducha! No quiero. ¡Qué bien se está aquí! ¿Rameas? ¿Qué tiene esto de bueno? Luisa, simplemente no sabes descansar. Relájate. Y te gustará estar aquí. En esta casa viven unas locas. ¿Cómo voy a relajarme aquí? ¿Chad y Ellis? Me parecen normales. Es como si vivieran en un bosque. Sí, puede que sean un poco diferentes a nosotros. Pero eso no significa que sean malos. No todas las personas son ricas. ¿Resolviste lo de los pasaportes? Sí, estarán en un par de días. ¿Qué? ¿Un par de días? No puede ser más rápido. Eso no me importa. Luisa, solo un par de días. Intenta relajarte y disfrutar de las vacaciones. Hay un problema. ¿Cuál? Tengo hambre. No es problema. Ve a la cocina y come. No sé cocinar. Yo tampoco. Ay, me apetecen unos pasteles. Y yo quiero un helado. Voy a ver qué hay allí. Voy contigo. He corrido bastante con Steve. Uy, perdóname, Luisa. Chad, soy yo. Ah, Ellis. Es que tenías... Es una mascarilla para la cara. ¿Para qué quieres una mascarilla? Eres guapa. Es para ser más guapa. Ah, ya entiendo. Ay, qué bien se está aquí, ¿no crees? Sí, pero si estuviéramos solos aquí, estaría mucho mejor. Solo es un par de días hasta que ellos se vayan. Ver todo el tiempo esa descontenta cara de Luisa. Por favor, intenta ser amable con ella. Es la esposa de mi jefe. Lo intentaré, pero no prometo nada. ¡Oh, helado! Justo estaba pensando en estos pasteles. Vaya, ni siquiera lo ha comido nadie. Me pregunto cómo apareció aquí. No sé, puede... No lo sé. ¿Qué más da? Está muy rico. Oh, veo que también has decidido entrenar. Pero dudo que eso te ayude. ¿Y acaso tú qué sabes que es un gimnasio? La verdad es que la última vez que entrené fue en la escuela. Eres tan tonta que no entiendes cuándo te están diciendo una broma. Ah, intentabas hacer una broma. Perdona, no lo entendí. Tienes un humor infantil. Tengo buen humor. Oye, si necesitas ayuda para irte de aquí más rápido, dímelo. Te ayudaré, encantada. Me encantaría irme de aquí, especialmente para no verte a ti. ¿Sabes? Al final tú y yo tenemos algo en común. ¿También eres rica y exitosa? No, a mí tampoco me gusta tu cara. Chad, mira lo que encontré aquí. Ah, genial. ¿Qué es eso? Son controles. Excelente. ¿Y para qué sirven? Para jugar a la consola. Está muy bien, pero ¿qué es una consola? Ya entendí. Vamos, te lo enseño. A la orden. Sabes, a pesar de tu presencia, me está empezando a gustar aquí. ¿Lo ves? Tú y yo nos haremos amigas. Eso lo dudo. ¿Quién? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién está haciendo esto? Así. Vamos. Más. ¡Oh, he ganado! No, Chad. Gané yo. Rayos, otra vez he perdido. No soy bueno en esto. Ah, no, ganaste tú. ¡Genial! Sí, es divertido estar aquí. Me faltaba tanto esto. Siempre trabajo. Se está muy bien. Gracias, Steve. Pero a Luisa y Rachel no les gusta estar aquí. Quizás les falta un poco para acostumbrarse. Y yo tenía ganas de pasar tiempo con mi familia. Últimamente siento que solo se alejan de mí. Pueden ir a pasear al parque o ir juntos de picnic. Ni siquiera cenamos juntos. ¿Cómo es posible? ¿No cenan en familia? No. Qué triste. Pensaba que por lo menos aquí pasaríamos tiempo juntos. ¿Y qué se los impide? Ajá. Siempre es tan de un humor que es mejor no acercarse a ellas. Querían tomar el sol en la playa. Nadar en el océano. Pues organicemos una cena juntos. Eso me gusta. Es una genial idea. Justo pasarán tiempo en familia. O más concretamente, con dos familias. ¿Qué fue eso? No sé. Supongo que una broma de alguien. Me asusté mucho. Oh, ¿a dónde vinimos? No sé. Todavía no he estado aquí. Qué genial. Parece un club de baile. Genial. Nunca he estado en uno así. Normalmente es divertido. Todos bailan. Me gusta bailar. Me di cuenta. Estaría bien escuchar música y bailar. ¿La encendiste tú? No. No sé cómo reaccionar. Es divertido. Pero también espeluznante. ¿Qué va? Está bien. Relájate. Como huele. Cuánta comida. Me pregunto. ¿Quién habrá preparado esto? No sé, pero tengo tanta hambre que no quiero pensar en eso. ¡Oh, mira! Ya está todo preparado. Justo queríamos preparar la cena para todos y ya lo prepararon todos ustedes. No hemos sido nosotras. Pensaba que eran ustedes. ¿No? Será Sophie. Es tan talentosa. ¿Y por qué Sophie? Puede ser que haya sido Rachel. ¿Tú misma crees en eso? Estoy de acuerdo. Rachel solo sabe encargar la comida. ¿Qué más da quien lo preparó? Lo importante es que podemos comer todos en familia. Pero en esta cena sobra alguien. ¿Tú también crees que yo molesto aquí? Acabamos de divertirnos mucho. Resulta que tenemos... eso... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un club de baile. Sí, eso. ¿Saben? Este lugar no es tan malo. ¿Lo ves? A Rachel le gusta. Sophie, eres tan linda. Está muy rico lo que has preparado. ¿De qué hablas? ¿Esto lo preparaste tú? No, no fui yo. Yo he dicho que estábamos bailando todo este tiempo. ¿Y de dónde salió todo esto? No ha podido aparecer solo. Ya basta. Todos a la mesa. Para mí la cena salió muy bien. Oh, ya se me había olvidado. ¿Cuándo fue que comí algo aparte de pan? Si quieren, les cuento una historia. ¡Queremos! Una historia de miedo sobre esta casa. ¡Uh! Steve, hazlo sin ese infantilismo. Papá, cuéntamelo. Las niñas quieren. Lo queremos mucho. Dicen que antes aquí vivía un rico al que no le gustaban los invitados. ¿Quién lo dice? No hay nadie aquí alrededor. ¿Qué más da quién? Lo leí en internet, ¿sí? ¿Qué pasó después? Y aquí ahora vive su fantasma. Le aplastaba a todos los que venían a visitarle. Y después... ¡Va! ¡Ah! Muy bien. Ahora no van a dormir. Pensaba que sería divertido. Vas a tranquilizar tú a Rachel. Me voy a dormir. Ahora entiendo lo que está pasando con este lugar. ¿A qué te refieres? Es el fantasma de ese millonario. ¡Qué va! No existen. Entonces, ¿por qué te asustaste? Simplemente fue inesperado. Piénsalo. ¿De dónde ha salido el pastel en la cocina? ¿Quién ha preparado la cena? Y las almohadas. Y la música se encendió sola. ¿Ves? A eso me refiero. Sí, todo esto solo se puede explicar de una manera. ¡Fantasma! Ya está. Ahora no podré dormir. Y yo tampoco. Chicas, ¿qué les pasa? Nada. ¿Por qué no duermes? ¿Y por qué no duermen ustedes? Yo lo pregunté primero. Quería agua. No podemos dormir. ¿Por qué? Un fantasma. Lo escuchará. Chicas, ¿lo dicen por la historia? Me la inventé. Sí, eso lo dice ahora. Pero solo es para tranquilizarnos. Hablo en serio. Aquí no hay ningún fantasma. Sabemos que hay. Bueno, puede que lo haya. Propongo dormir alternándonos. De acuerdo. Buenos días. Era bueno hasta que llegaste. ¿Qué estás haciendo? Práctica de yoga mañanera. ¿Yoga? ¿Qué es eso? Olvídalo. Sabes, está bien que estés aquí. Ahora tengo de quién reírme. Lamento desanimarte, pero pronto no nos verás. Hasta da pena. Ya me he acostumbrado a ustedes. Y yo quiero irme lo antes posible de aquí. Oye, ¿qué es lo que no te gusta de aquí? Todo. ¿Tú? ¿Esta casa? En mi opinión, este es un lugar genial. Yo quería estar en una playa soleada. Lo importante es que toda la familia está junta. Y a Steve y a Rachel le gustan estar aquí. Buenos días. ¿Te despertaste? Voy a preparar las cosas. ¿Ustedes ya se van? Sí. Me gustaría quedarme, pero... Lo hice... Ella no aprecia la felicidad familiar. Soy rico y tengo todo lo que quiero, pero... Aún así los envidio. ¿A nosotros? Sí. Siempre están juntos. Y se alegran de cualquier cosa. Se puede sacar la conclusión de que el dinero no siempre hace feliz a la gente. En eso estoy de acuerdo. Steve, ¿y si jugamos al fútbol una última vez? Me parece bien. No lo entiendo. ¿Qué es esto? ¿Dónde? No te hagas el tonto. Bien, mentí. No perdí los pasaportes. Ni siquiera quiero preguntar por qué. Recoge las cosas. Nos vamos ahora mismo. Te voy a decir por qué lo hice. Oh, ahora va a ser divertido. Quería descansar bien con toda la familia. ¿Y por qué no te gusta el descanso en las Maldivas? Normalmente estás de shopping en el spa, Rachel está en la playa, y yo quería estar de vacaciones con mi familia. ¿Sabes lo que he entendido en todo este tiempo? Soy feliz cuando mi familia es feliz. Y no importa dónde estés, paseando en el parque o en un caro hotel. Sí, la felicidad en familia es importante. ¿Lo ves? Yo quiero que seamos una familia así, justo en cualquier lugar. ¿A Rachel y a ti les gusta estar aquí? Sí. Bueno, si les gusta tanto estar aquí, podemos quedarnos más, pero no por mucho tiempo. ¡Hurra! ¡Gracias! Además, si me voy, ¿quién te va a molestar? Eso es verdad. ¿Y qué propones para atrapar al fantasma? No sé, por eso vamos a verlo ahora en internet. Oh, sé que esto es una laptop. Todavía no está todo perdido. A ver, esto no nos sirve. ¿Esto es sobre vampiros? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Quién está aquí? ¡Ay! ¡Ah, un fantasma! ¿Qué gritan? ¿Quién es usted? Ah, yo he venido a hacer una encuesta. ¿Qué encuesta? Sobre nuestra casa. Testeamos la nueva casa inteligente. ¿Cómo se hace? Oye todo lo que dicen y cumple sus deseos. A veces tira cosas, pero lo solucionaremos pronto, ¿bueno? ¿Qué dicen? ¿Están listas para hacer la encuesta? ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.